Y seguimos aquí en Delevante pasándola muy bien, ahí estábamos viendo a Daniela tremendamente enrumbada con unas estrellas, bien, la pasaste muy bien. Me encantó, me encantó, en Puerto Gaitán, Dios mío, por favor, usted no sabe. Se no hace sino pasarla, bueno, y viene y se queja pura carreta, pero en Delevante, como siempre, nos visitan los amigos y quiero que nosotros le demos un aplauso gigante a Lucas Rave. ¡Bravo! Y ustedes también. ¿Qué más, Lucas? Bienvenido. ¿Cómo están? Ah, feliz de estar aquí contigo compartiendo este miércoles, pero entonces, ¿eres paisa? Sí. ¿Pop rock? Sí. Quiero que nos cuentes un poquito entonces de quién eres. Bueno, mi primer trabajo discográfico fue Amor de Marioneta, con el que tuve tres sencillos, que fue En Tu Puerta, Amor de Marioneta y Sencillo. Por ahí está sonando ya Amor de Marioneta. Ajá. Ahorita vamos a ver el video también y en este momento estoy lanzando la nueva canción y el nuevo disco que se llama Amuleto. Amuleto. ¿Y de qué habla entonces Amuleto? Nos podemos imaginar, pero cuéntanos un poquito entonces de qué habla esa canción. Bueno, Amuleto es un disco muy feliz, es como dedicado a esa mujer que de pronto uno encuentra y que lo pone bien, que todo le empieza a salir bien, que uno empieza a ver como todo mejor y es porque está contento precisamente y se puede convertir como en un amuleto. Es más que todo. ¿Copones tú las canciones? Todas las canciones son composiciones. ¿En qué te inspiras? ¿En qué te inspiras? Sí, claro. A ver, ¿entonces en qué te inspira? No, en absolutamente todo. Lucas. En lo que sea que me pase, en lo que sea que quiera también, en lo que haya vivido, en muchas cosas. La verdad pues cuando yo me siento a componer una canción no me siento a pensar en algún tema o en algo, simplemente... ¿Todo fluye? Si hago una melodía y me doy cuenta que eso va por determinada cosa. Claro. Hablemos un poquito entonces ya de tu carrera para la gente que no está muy relacionada contigo, entonces contémosle un poquito cuántos años tienes, hace cuánto vienes trabajando en la música, porque ya tienes un álbum pensado y vienes a lanzar un segundo álbum. Bueno, tengo 23 años, mi primer álbum lo lancé en el 2009, ya llevo dos años pues en la música, bueno pues comercialmente. Sí. Ya este es mi segundo álbum. Y estuviste, o sea, ¿estudiaste o eres empírico? ¿Cómo ha sido este proceso de grabación y de promoción de tu música? Bueno, en la música la verdad pues, o sea, mis papás desde pequeño me metían en cuanta clase había y las que más me gustaron fue pues piano, que bueno pues a los 6 años me metí a piano, duré como un añito apenas, ya me olvido pues todo. O sea que ya no lo podemos poner a componer aquí con teclado ni nada de eso. Ah, entonces que ya no traigan el piano, que gracias. Ya no pueden traer el piano. Sí, pero como a los 10 años empecé con la guitarra, estuve más o menos 4 años en clases, ya después seguí solo y empecé a componer, a hacer frasecitas, estrofitas y cositas y me iban saliendo. Cuando ya terminando el colegio, empecé ya a componer canciones, canciones, entonces, y me empezó a gustar mucho lo que escuchaba, lo que escribía, lo empecé a mostrar a mis amigos, a mi familia, a todo y también les gustaba muchísimo. Ya no te dedicaste a otra cosa, sino empiezas directamente. ¿Tú cambiaste con la música? No, yo, no, la verdad sí, después del colegio me fui a intercambio a estudiar inglés y llegué a estudiar negocios internacionales. ¿Ah, medí? Pues carrera que, sí. ¿Te grabaste ya o...? No, pues la estudio así como cuando puedo. Ah, pero estás todavía, estás todavía dándole ya la carrera. ¿Se me estrenó o medí matrícula y vas? Así, exactamente, sí. Bueno, tenemos una llamadita por ahí, entonces me imagino que quieren hablar con Lucas y se trata de Carlos aquí, no, aquí no, en Santa Marta. Ah, qué chido, en Santa Marta, aquí de Carlos. Santa Marta, hola, Carlitos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Un abrazo para Daniela. Ah, gracias. Ahí se la regalo, miren. Un abrazo para ustedes, muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo vas, Carlos? ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Diecinueve. Diecinueve, pero tienes una voz. ¿Usted no nos llamó ayer, Carlos? ¿Cómo? ¿Usted no nos llamó ayer? Ah, no. ¿No? Ah, bueno, muy parecido a alguien que llamó ayer, sí. Carlos, bueno, ¿conocés ya a nuestro gran invitado? Sí, sí, he escuchado, pero más que todo llamada para el tema, ¿no? del día, sobre... Claro, no. Que cuesta la belleza. Usted diga lo que quiera, apórtenos. Cuéntanos. Ahí está. Tengo para contar dos historias, una que me pasó a mí y otra que, lamentable, ¿no? Una muchacha acá en Santa Marta que quedó embarazada y en su afán de ocultar su barriga por pena a los amigos, usaba faja. Sí. Y cuando tuvo la niña, pues esta niña nació con problemas en el ojo, ¿no? Ah, apretó a la niña. Ah, apretó a la niña, sí, señor. Le tocó colocarle un cristal en el ojo y pobrecita. Ay, Dios mío. Y otro episodio que nos ibas a contar también en Santa Marta. Pues ahí le costó la... Sí, le pasó a mí. Te pasó a ti, a ver, ¿qué has hecho por la belleza que has sacrificado entonces, Carlos? Pues el diciembre pasado tenía una muestra empresarial en la universidad. Ajá. Y quise usar alicer en el cabello, ¿no? ¿Alisarte el pelo? Sí, se me cayó todo el cabello. ¿Pero con qué te lo alizaste? ¿Con cremas, con plancha, con qué? No, con alicer, alicer. El alicer. Ah, un tratamiento de esos padres. Sí, tratamiento. Pero estaba muy fuerte y no lo soporté, me cayó el cabello y fue tenaz. Claro. Comprase el ultrafuerte. Eso es lo que decíamos, bueno, Carlos, pues ya sabes que a tu amiga le costó la vida después la salud del hijo y a ti pues el cabello, gracias por todo. Pero ¿saben algo, muchachos? Señor. Pues cada algún tiempo, ¿no? Este, yo culpo a los de pronto hay un culpable inherente, que son los medios de comunicación con las publicidades. Claro. Ya que de pronto, o sea, tú te vas a un pueblo con pocos habitantes y allá no se ve eso, porque no hay imágenes de publicidad y nada de eso. Claro. Vas a la ciudad y encuentras que las mujeres con el afán de ver más bonitas, los hombres que el cabello, que no sé qué. Claro, el bombardeo publicitario. El bombardeo constante de los medios de comunicación que generan esos imaginarios en la gente y de esos modelos de belleza. Hombre, Carlos, te queremos muchísimo, un abrazote gigante, gracias por comunicarte. Y vengan a Santa Marta. Hombre, si usted nos invita, nos vamos en parche, nosotros tres, nos da hospedaje y ahí vamos. Allá le llegamos. Chao, Carlos. Cuídense mucho, Carlos, gracias por llamarnos. Carlos, un abrazo gigante, bueno, para hablar con Lucas, entonces le cuento que el tema del día tiene que ver con un informe que salió en la New York Times, en el New York Times, que se hizo en la New York Times, no, en el periódico New York Times, ok, darling, ok. Bueno, resulta que esa investigación se hizo hace cuatro años, entonces ellos están diciendo que el esmalte que usan las niñas, por ejemplo, y los métodos de alisado del pelo podrían causar cáncer por los químicos, entonces, por ejemplo, vos que has sacrificado por la belleza o qué ejemplos has visto a tu alrededor de gente que se ha sacrificado su salud por la belleza. Bueno, tengo un primo que también una vez hizo la alisada y le salieron como cuatro parches, se le cayeron cuatro pedazos, sí, cuatro mechones, ¿qué más he visto por ahí? Pero vos no has hecho nada que vaya en detrimento de tu salud, por ejemplo, sacrificando la belleza o la fruta, la buena imagen. No, pues yo disfruto mucho ir al gimnasio, pero pues porque lo cogí como de costumbre, como desde los 15 años, entonces eso es como lo que más hago. De pronto, últimamente a mi novia no le gustan los pelos en el pecho. Entonces, arrancados. ¿Y con cera o no? Sí. ¿Y qué? Afortunadamente son cuatro nomás, entonces. Entonces, pero es de la ala no hay rollo. Sí, no. Bien, ¿y cuadrado hace cuánto usted, ya que está hablando de la novia? No, pues ya llevamos tiempito. Y ella, como ejemplo, ¿cómo hace usted para llegar una relación? Sí, ella es como un motivo de inspiración. Una relación, además que usted se está dedicando a esto del entretenimiento de alguna manera, ¿cómo hacen ustedes para lidiar con eso? No, pero es que ella ya me conoció cuando yo ya era cantante. Por eso y como hace, si usted se está volviendo famoso, ya está usted en un proceso de volverse más famoso. Sí, desde el principio yo vio que era como... Además que las paisas de nosotros sí que eran maria hombres. Que nosotros las paisas no... Nosotros no somos celosos. ¿A qué hora es paisa? Bueno, Lucas, cuéntanos también, ahí para cambiar un poquito de tema, con tu producto, cuéntanos del video. Bueno, el video que tienen aquí es el de Amor de Marioneta, el disco anterior. El video fue grabado en Medellín, bajo la dirección de Roberto Espina, un video grabado en estudio y en exteriores. Y bueno, pues es prácticamente... Yo tengo dos videos, es el video que más me gusta de los que tengo. Y ya para Muleto pues ya estamos como en lanzamiento de medios. En radio arrancamos en julio, a nivel nacional, y ya el video pues tiene que estar más o menos un mes y medio. ¿Y cuándo lo van a grabar en Gamuleto? Pues como te digo, tiene que estar para más o menos dos meses. Pero todavía no hay fecha concreta ni lugar. Ya estamos haciendo el storyboard y todo eso, pero... Apenas están en esas. Bueno, yo creo que la guitarra no la trajo usted como a pasear o mostrarla, entonces... ¿Qué tal si nos regaló un pedacito de Amuleto o la que usted más quiere contarnos aquí esta mañana? ¿Qué Amuleto? Amuleto, está bien. Entonces ahí está Amuleto. El coreito está bien. Listo, dale, lo que quieras. Lo que quieras. Contigo quiero continuar, mi vida entera hasta el final. La magia que tú le das a mis días no es normal. Es difícil de creer que hoy todo me salga bien. Si al cielo contigo llego, sus besos son mi amuleto. Es el coreito. Ah, pero fue poquitico, bueno, pero... ¿Y del anterior, del anterior álbum? Mario, amor de moneta. Regalándonos un pedacito de... Ah, bueno, canto. Duele ver que tus ojos hoy brillan a media luz Y que el fuego de tu alma no abrace bien con el amor cansado. De golpe se no entender si el dolor es para sufrir o para amar. Él le puso interruptor a tu verdad. Por eso vuelvo y juega con tu libertad. Amor de marioneta. Yo te corto las cuerdas. Ven que no soporto más Esa inconformidad De no saber Qué hacer Tú mereces el amor De mil canciones Yo me comprometo desde hoy Escribir tu lazo Mi amor Un aplauso para Lucas. Hombre, qué buena lírica. Muy chévere escuchar a ese tipo de propuesta. Muy buena lírica. Además, viniendo de Medellín, que no tenemos un referente como de otro estilo de música. Bueno, está Piso 21, que está haciendo cosas bien bacanas también. Y bueno, muy chévere. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y esta es tu casa para que vuelvas cuando quieras. Y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Y claro que por aquí estaré visitándolos cada que pueda. Bueno, Lucas, se nos acabó el programa, así que nos quedamos con usted otro ratico aquí parchando y hablando cosas chéveres. Ah, bueno. Mientras tanto, ustedes, gracias por permanecer con nosotros como siempre. A ver, Adrián, yo que no estoy como tapando. Usted está enseñando tranquila. Enseñe pierna ahí. No. Nos vemos nosotros mañana. Con leyes. Un abrazote gigante para todos. Ustedes los queremos mucho. Chao.